Mi nombre es Roel Castillo González y soy nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo soy Gabriela Samaniego y estoy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tengo aquí en Estados Unidos 23 años. Y unos meses con ya sus documentos. Pues sí, es difícil porque no tiene unas tantas oportunidades, como las personas que están legalmente. Te encuentras con obstáculos de personas que saben tu situación y pues a veces abusan de uno. Pero pues nos unimos tanto sentimentalmente, tanto económicamente. Hicimos un solo camino para ver en qué lo podía yo apoyar en su situación. Por falta de conocimiento o ignorancia, no saben que ciertas felonías que aunque te digan, como en el caso de él, que le dijeron que ni aunque se casaran, ni aunque tuviera hijos, en su vida iba a poder arreglar sus documentos porque es una felonía que tal vez para el país no tiene perdón. Dí con más de siete abogados, pagué muchas consultas, unas fueron gratis, pero nadie quiso tomar el caso de él. Hay mucha sabiduría, mucha estrategia y mucha manera. Mucho amor al prójimo de la licenciada Vanessa a querer ayudar a las situaciones. Ella tiene sus maneras, tiene su sabiduría para ver qué posibilidades tiene para ti. Entonces aquí estamos. Siento que estoy naciendo de nuevo y a veces no me la creo, no me la creo, pero ya, o sea, estoy bien, estoy legalmente, no tengo que esconderme nadie. Bien agradecido, bien agradecido, no tengo palabras más porque es algo, para mí es algo que, ¿qué te puede decir? Un milagro, un milagro. Todo esto es la gloria para Dios que él para mí obró y usó como instrumentos a las personas que tenía que usar, ¿verdad? Cuando yo me sentí en un caso perdido. Que contacten a los abogados Alonso y Alonso, que no piensen y contáctenlos. Yo se los recomiendo.